¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos aquí! Nada, vamos a ir porque... Bueno, voy a intentar comprarme unas zapatillas A ver si las encuentro Rosas y si no pues mirad Voy a ir con estas cosas que me compré en París Así que a ver que tal Saludame gente, di que suscriban y dejen el like Saludos, suscribiros Y like Like Gente Ya volvemos Hemos aparcado en un parking Al lado de la Plaza Mayor Nos hemos ido corriendo al sol A la tienda Que bueno, es una tienda que es súper guay Que también hay en Barcelona Es más, fui a Barcelona a buscarlas en novio Y ya estoy con esta patilla Conjunto con mi outfit Mirad Bueno, ya estamos yendo direccion a las chiquitas A ver ¡Qué cosa más bonita! Mirad, qué bonitas son Me van con el outfit Después os enseño Acabamos de aparcar en la puerta Literal Nos vamos Total look Pink Con las zapatillas nuevas O sea ¿Cuántas puntas hay? ¿Viene así? Que dure Lo que le doy Saluda Estamos ya en el VIP Gente saludable Alex Este hombre de capacidad de Mbappé Yo como no quería venir con nada Ya llevo la cantidad Y nada Tenemos nuestra pulsera ya A este hombre le piden más fotos que al propio Mbappé Sí, sí Lo voy a poner Y nada ¿Qué tal? Experiencia VIP ¿Qué tal? Segura que Vamos ¿Quién quieres que gane? Yo, Buller X Buller Vamos ¿Quién quieres que gane? Obviamente Con Sino Fútbol sin pierna Tiene que gana Temu 100% ¿Y Sino? Si no Buller Ruyekarpo y Pablo Erbe Exacto ¿Quién quieres que gane? Tanto Obviamente por Sino Vamos Temu Ahí Temu Al final Vamos real Alex Alex ¿Quién quieres que gane? Quiero que gane porcinos No, de momento 3-2 Mi hermano y yo Buller Y yo no estoy todos porcinos A ver, no sé Yo estoy entre porcinos y Buller Aniquilados No, no, ahora no te vendes Aniquilados no me renta Ya está, chao Aniquilados no me renta Vamos a ver ¿Qué hay por aquí de comida? Bueno, aquí patatas Todo tipo de patatas Eh, alguna cosita Ojo La tarta Como el año pasado Que guay Aquí está ya la gente A por la bebida Y ahí Pues están las salidas A hacer el campo Bueno, 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 bueno Empieza lo bueno Veremos su reacción Al campo cuando entremos ¿Qué te parece? Guau, qué chulo has dejado el campo Qué guapo ¿Cuál te gusta más? ¿Este es el Mames? Ahí, ahí Yo creo que es el Mames ¿Cuál es este? Mira 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 cómo te bajan No, Eric, ¿no te tienes? Eric, va a soldar Los Buller llegando con un tanque a la Kingsley ¿Pero esto qué es? Aquí no va con tanque, ¿eh? Ah, eso es suave Aún mejor que todo es uno que no lo había visto Que reside en la Kingsley ¿Por qué no está con eso? Uh, al aire y ahí está el maestro Ahí está el guapo Acaban de entrar los presidentes En tanque Y ahora empieza el espectáculo de motos Así que vamos a mirarlo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy a barbaridad! ¡Muy a barbaridad! ¡Muy a bailar! ¡Muy a bailar! ¡Va, va, 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 va! Vamos, esto va a empezar ya Tenemos aquí detrás a Papua y a Madame de Rosal Y nada, mi hermano estaba flipando O sea, el año pasado A ver, fui con Isora, pero tú ya estabas ahí Pero no en el VIP Y ahora qué Estamos aquí con Raúl Este gigante A ver quién creo que gane Vamos, va a empezar a aniquilar esto en el barrio Espero que el barrio Vamos, vamos Vamos, barrio Ahí está Papua ten, gente ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! Aquí está Danieli, mira más Nos damos a los penaltis, aniquilados en el barrio ¡Vamos, barrio! ¡Vamos, Adribo! ¡Vamos, Adribo! ¡No! ¡Eh, ha salido! ¡Eh! No vale, no vale No vale No vale No vale ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Toma! ¡Dios! ¡Eto! Creo que no vale ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uh! Eh... Cuarcidos contra Buller ¿Bien pasa? Buller ¿Buller? Esperemos Antes hemos acertado, eh Y queríamos dar las penaltis Así que vamos a ver Entre cuáles o el calor que hace Tenemos aquí En la manita Llevamos como Descocolas Dos aguas Y esto es La gente que está al sol Bueno, está alineada de asombra Todavía No, pues ¿Ves? Ah, no, no ¿Ya ves qué pasa? ¡Royer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! ¡Una contra uno! Acaba de tirar manos del momo del lado ¡Chau! ¡Gios, chau! ¡Increíble! ¡Ay, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Ay, Erick, a tirar el penalti! ¡Penalti presidente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Penalti presidente! ¡Bye, bye! No, Marco nos falla, eh Uno que nos falla ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Gol! 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 ¡Fuera! ¡Oh! ¡Gol! ¡Vamos! Otra vez ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ah 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 y ¡Vamos a ver que es uno! ¡Vamos a ver que es uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Alemrio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, morvino! ¡Vamos, morvino! ¡No llegan a la final! ¡Qué locura! No tiene ningún sentido de que llegue aquí y me venga Raquel y me diga Ojalá que los partidos vayan a penaltis, vamos Todo sería la penaltis No me hacen caso, me ha estrellado Me ha estrellado, me ha estrellado ¿Quién va a ganar la final? ¿Barrio o Buyer? 3, 2, 1... Barrio ¿Hay una posta en medio? Una cena Mira que hay mucha menos gente Hemos estado grabando en una sala de tiktoks Y ahí se estaba bien Ahora hace un calor ¿No? Vale, creo que toca a la hora de las canciones Y eso es la primera vez que he visto, por favor ¡Vamos a por la final! ¿Sí, tira? No creo, no No creo, no No creo, ¿no? Chon, 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 chon ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol del barrio, gente! ¡1-1! ¡Vamos! ¡Gol! Esto de la cámara me supera, ¿eh? No estoy acostumbrada a esto Me flipo Pintete un poco No, es que yo no estoy acostumbrada a la cámara ¡1-2 para Buller! ¡Gol! ¡Gol! Ojalá Fingo Fingo, algo así ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Y otro penalti va a tirar el barrio. ¡No penaltis! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Que asma! ¿Pero qué es eso, tío? ¡Es de broma! ¡Otra vez! ¡Cuántos han fallado! ¡Vamos! 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 ¡Saltan las jugadoras! Porque este va a ser un tío contra Y a tres retojas que también nos hacemos a la historia Perdona, ¿me debes algo? He perdido la apuesta, chavales Estoy jodido Me toca pagarle una cena a Raquel ¡Sí! Ya, gente, espero que te ha gustado mucho. Dejadme like y suscribiros y nos vemos en la proxima ¡Gratto de NUYEEE! ¡Vamos! Hoy no vayamos a ser contentos, ¿no? Deja un fuerte like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!